La tensión diplomática entre España y Venezuela sigue creciendo. El viernes, el canciller venezolano Iván Gil recibió al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresarle que su país no permitirá ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España. La reunión tuvo lugar un día después de que Caracas llamara a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez. La tensión en las relaciones bilaterales aumentó después de que el candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia llegara el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país. A eso se sumó el comentario de la ministra de Defensa española Margarita Robles, que tildó de dictadura al Gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en las elecciones del 28 de julio, aunque tampoco la de su rival. En consonancia con la posición de la Unión Europea, insiste en reclamar la publicación de las actas electorales que, según la oposición, demuestran su victoria. Pero el Gobierno español está bajo presión. El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados le exigió reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones. En respuesta, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, entre ellos varios dirigentes opositores, una cifra que no incluye a aquellos con doble nacionalidad. Mientras en Venezuela viven 136.000 españoles. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró el viernes que las elecciones no las ha ganado Maduro, aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas.